La Selección Nacional de Tiro con Arco quiere repetir la hazaña en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, que lograron hace 4 años, en donde consiguieron 43 preseas. Cabe señalar que entre los deportistas mexicanos sobresalen el arquero Juan René Serrano, quien ha tenido históricas actuaciones en todos los certámenes centroamericanos en los que ha participado, mientras que lo han convertido en el seleccionado nacional con más medallas conseguidas en la historia de estos Juegos. Mientras que en la rama femenil, en la modalidad de arco recurvo, la medallista olímpica Aida Román buscará superar la actuación que tuvo en la pasada edición centroamericana, en donde obtuvo 7 medallas de oro y una de plata. De esta manera, el conjunto azteca se prepara para participar del 18 al 23 de noviembre en Veracruz 2014. Con información de Alan Pacheco, MBM Deportes.